Bueno, muy interesante y un buen terreno para trabajar, porque hay como dentro de las afirmaciones de una persona como Leónel Fernández y cualquier intelectual, puede opinar de la Biblia y de los personajes de la Biblia desde esa perspectiva, desde la perspectiva intelectual, pero no el mensaje exacto que tiene la Escritura, varias cosas. Primero, el hecho de que Jesús, por ejemplo, Él lo llama un gran líder, ¿verdad? No hay duda de que en el examen de la palabra líder, Jesús entra perfectamente como líder. Pero Jesús es más que un líder. Cuando hablamos de Jesús como líder, lo ponemos al lado de millones de personas en el mundo y quizás de miles de millones de las personas que han vivido en el mundo que tienen alguna forma de liderazgo, algunos un liderazgo grande, otros un liderazgo pequeño, liderazgo en su propia casa, en su propio sector. Jesús es mucho más que eso. Jesús no es un gran maestro. El problema es que Jesús es Dios. Y si algo se le va a querer evitar a Jesucristo, si algo le vamos a querer secuestrar, va a ser su condición de Dios. Partamos de ahí. Lo segundo es la desacreditación de Jesucristo por ponerlo en medio de dos ladrones. Una pequeña historia. En una ocasión, un padre, digamos, uno de los fundadores o de los que fueron utilizados para el gran avivamiento que se llama avivamiento de la calle Azusa en los años 1900, casi en el año 2000, donde van a nacer 1800 tantos, comenzando 1900, donde empezaron las grandes iglesias pentecostales. Se le murió una niñita pequeña y llovía ese día. Era una persona que vivió en una condición muy humilde. Tuvo que llevar a su niña en una cajita de cartón en el asiento de atrás de un carro, en medio de un aguacero, y la fue a enterrar en un cementerio y la pusieron en la parte donde estaban los extranjeros. Un lugar como de última categoría. Y él con su niñita en medio de ese aguacero y en ese lugar de extranjero, que se podría llamar que era un sitio de desprecio, él dijo, mi hija, te pongo hoy en el sitio que habrías amado estar, en un sitio de misiones entre extranjeros a los cuales tú le predicarías la palabra. Jesús en medio de ladrones es dos cosas. Uno, los dos están a su misma distancia. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Los dos van a estar maldiciéndolo a principio. Uno de ellos va a despertar con la presencia de Jesús y el otro va a seguir renegando. Ambos van a representar a la raza humana. Que algunos vamos a despertar con el mensaje de Cristo y otros no van a despertar. Se van a quedar en absoluta ignorancia de dos tipos. O que ignoran que no saben o que ignoran que desdeñan. En el caso del que entiende, ese ladrón que entiende, no solamente no va a, a, digamos, a, a desfigurar la persona de Cristo, sino que más bien él la va a interpretar por el mundo. Él va a decir, Señor, y reconoce el señorío de Cristo. Es una revelación terrible. Pero además dice, cuando vuelvas en tu gloria, reconoce la venida de Cristo y dice, acuérdate de mí. Pero dos cosas. Cristo va a morir ahí, él también. ¿Cómo un hombre que va a morir se va a acordar de un hombre muerto? Tremenda revelación. Ellos están ahí, no para desfigurar la persona de Cristo. Ese está ahí para darle una revelación a la humanidad. El otro punto es el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Cristo. De Pablo. ¿Perdón? De Pablo. De Moisés. No, de Moisés. No, de Moisés. Sí, Moisés y Cristo. La Biblia dice, con respecto a Moisés. Bueno, Moisés va a ser elegido para sacar al pueblo de la tierra de esclavitud, a tierra o tierra de servidumbre, a tierra de servicio. Eso va a prefigurar la persona de Cristo. Esa es una tipología. Sin embargo, Moisés va a ser llamado al servicio por Cristo en el encuentro con esa salsa ardiente donde hay un árbol que está prendido en fuego. El árbol no se quema y el fuego no se apaga. Quien le va a hacer el llamado ahí que va a decir Moisés, Moisés, que lo va a llamar, es nada más y nada menos que la persona de Jesucristo. Jesucristo es que lo llama. Ahora mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 3.